Ya abro el tema, otro tema también es que todo, todo suma, todo importa, todo pega. Y el periodista y escritor, colaborador de Proyecto Puente, columnista de El Heraldo, ahorita subiremos por acá la columna de él que fue ayer, pensé que ya la teníamos arriba, Alex, pero primero nos las explicas y le vamos a dar la fuerza porque ayer que la leí, por eso te he invitado, mi estimadísimo, a comentar las irregularidades que hay en las estancias infantiles, pues partiendo de ahí el tema que queremos pensar que es el criterio del presidente que aún así es cuestionable porque pues es un programa que ha sido reconocido a nivel internacional, el programa de las estancias infantiles, porque en realidad sí ha llegado pues a la protección al cuidado de los niños, pero sin soslayar el fondo y lo detectado por ahí. ¿Cómo estás, mi estimado? Buenos días. Hola, Luis Alberto, muy buenos días, es un gusto estar contigo. Efectivamente, pues es uno de los temas más polémicos en una toma de decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero revisamos los informes de la Auditoría Superior de la Federación a estos programas de estancias infantiles a partir de 2008, que fue el año en que se puso en marcha esta medida, y encontramos que en los resultados pues no hay mucho que presumir en las ocho cuentas revisadas. El programa sale reprobado por errores en la información financiera, falta de comprobación de ejercicios de recursos, mala calidad en los servicios de cuidado y alimentación infantil. No solo eso, las estancias también incumplieron sus metas establecidas a pesar de que justificaron gastos de capacitación de su personal y no atendieron requisitos de seguridad, como contar con un programa interno de protección civil actualizado y aprobado por la autoridad, falta de seguridad en escaleras, rampas y salidas de emergencia, así como en instalaciones de gas eléctricas e hidráulicas e identificación de las rutas de evacuación. Estos resultados pues son los que al parecer han motivado pues la desaparición del programa como parte de la medida pues de desmantelamiento del viejo sistema, pues también alcanza este programa que para muchas familias ha sido noble porque si bien ha ayudado en el cuidado de los niños, en mujeres solteras e incluso en hombres, padres de familia que también tienen bajo a su cuidado a niños, les ha permitido trabajar, pero también pues este es el lado, el lado oscuro que parecer le ha tomado la decisión al presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso en una reunión privada a Antier, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, con senadores de Morena, les dejó claro que a pesar de las protestas no habría marcha atrás al plan de desaparecer las estancias infantiles y luego el propio Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera lo reiteró y incluso proponen que pues ahora sean los abuelitos quienes puedan cuidar a los con capacidades de cuidar a los niños pues que hagan esa tarea e incluso que se les dé unos recursos que son los que ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador va a entregar de manera directa a las jefas de familia, pero pues ha sido todo un tema de discusión y polémico por lo que toca y lo que afecta a más de 300 mil niños en todo el país, Luis Alberto. Recapitulando, ¿estos son desde el 2008, Alex, o actualizados, o año tras año desde el 2008 se han repetido todas estas irregularidades? Sí, desde el 2008 la Auditoría Superior de la Federación ha hecho estas observaciones e incluso yo recuerdo que como reportero acreditado en las fuentes del Congreso de la Unión tanto en Cámara de Diputados como en senadores hubo discusiones acaloradas año con año con los argumentos de la Auditoría Superior de la Federación y llamados que acabaron siendo inútiles a titulares de la entonces Secretaría de Desarrollo Social que es la que tenía a cargo estos programas para que de alguna manera se pusieran las pilas con el fin de mejorar el servicio pero pues salieron reprobadas. Hay que recordar que este programa en 2008 empezó con un presupuesto inicial de poco más de mil millones de pesos y que al 2018 ya contaba con un presupuesto total de cuatro mil setenta millones de pesos así que ahora la propuesta que hace Andrés Manuel es entregar mil seiscientos pesos bimestrales a cada familia, a cada madre de familia o cada padre que sea que reciba estos mil seiscientos bimestrales o sea algo así como ochocientos pesos al mes pues para que ellos sean los que paguen de manera directa el cuidado o compartan esta suma con la familia que pueda cuidar a los niños es un poco una decisión que te digo ha levantado mucha polémica y que de alguna manera pues descuadra el modo de vida cotidiano de más de trescientas mil mamás o padres que pues eran beneficiados con este programa. Irregularidades en recursos, ¿a cuánto ascienden por ejemplo, Alejandro? Pues hacíamos una, sacando un poco los números son irregularidades de los cuatro mil millones de pesos son como más de mil doscientos millones de pesos cada año los que Andrés Manuel de alguna manera dice que se pierden por tener a estos intermediarios al frente de estos programas y que incluso también se inflan números porque si bien se... ¿O lo dicen, disculpa que te interrumpa, ¿eso lo dice el presidente o lo dice también la auditoría? No, esto lo dice el presidente la auditoría es un poco ambigua en cuanto a números porque pues son distintos números, son observaciones generales pero son más o menos los datos en los que se basa el propio Andrés Manuel López Obrador pues para tomar esa decisión. Exactamente, sería una gran pérdida anual de acuerdo a las estimaciones que hace el presidente, ¿no? Ojo. Sí, ahora a la otra versión, la que defiende el programa pues habla de que si bien es cierto que puede existir pues este tipo de irregularidades porque en lugar de tomar la decisión de desaparecer el programa de estancias infantiles no mejor se toman cartas en el asunto y se presenta ante las autoridades correspondientes a los responsables de estos irregularidades en vez de afectar a más de 300 mil familias que pues les cambia ya un poco el modo de vida que han tenido en los últimos años. Exactamente, pues es la deficiencia de este gobierno también, Alejandro que denuncie, denuncie, ahorita decía lo de Bartlett también que en la luz los excesos pero pues no hay denuncias penales no hay procesos establecidos, encaminados a resarcir daños patrimoniales que se están encontrando. Sí, hay como pues esta propia versión de Andrés Manuel que ha hablado de decir el porrón y cuenta nueva a pesar de todas las irregularidades que se detectan en una serie de programas como bien lo dices, en todos los ámbitos Sí, sí hay, pues se ha documentado y Andrés Manuel pues le ha puesto se ha empeñado en poner el dedo en la llaga por decirlo de esa manera en el tema de todos los negocios todos los modos vivendis que tenían durante sexenios anteriores en cualquier tipo de programas en donde hay entrega de recursos hay intermediarios hay concesionarios hay grandes negocios pero no sabemos bueno, lo que ha dicho hasta ahora el fiscal general de la república así como el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda pues es que hay carpetas de investigación por ejemplo, nada más en el caso del huachicoleo se habla de más de 3 mil carpetas pero pues tampoco hay hay hasta este momento ningún proceso directo contra responsables de pues el robo de combustible y sobre todo aquellos aquellos peces gordos que son los que están pues detrás de estos negocios ¿no? exacto y que ahora veíamos ahí según Reforma Trae solo el 10% de los detenidos 10% procesados y yo creo que sí falta agilizar ese proceso de rendición de cuentas y no pues se denuncia y se denuncia pero bueno y me borró ni cuenta nueva ah bueno pues el que hizo todo el que se robó el que hizo un mal uso en las estancias no va a pasar nada ahí también es donde no estoy de acuerdo estimadísimo te agradezco mucho no sé si quieras agregar algo más porque tu análisis es muy bueno para empezar vamos a empezar ya el análisis con las organizaciones entonces si debe deslindarse dices tú responsabilidades si hay irregularidades y el programa también digo es loable pues es noble no debiera desaparecer del todo sí porque pues de alguna manera quienes resultan afectados en media de este desmantelamiento de esta lucha por decirlo así entre la cuarta transformación y el viejo régimen pues al final de cuentas son los beneficiarios y las personas que de alguna manera se han refugiado en este tipo de medidas sociales pues son las que las que resultan ahora damnificadas ¿no? porque pues se ha decidido la desaparición en lugar de ponerle remedio de otra manera y mientras eso ocurre pues cambias insisto el modo de vida de de personas que pues ya que ya tenían ahí pues cierta cierta dinámica ahora lo que dice el presidente nada más para finalizar es que actualmente este programa en este programa se benefician niños desde un año hasta cinco años once meses lo que dice el presidente es que ahora también como parte de la reforma educativa se va a reducir la edad de niños de preescolar para que una vez que cumplan los tres años también tengan derecho a escuela como parte de la reforma educativa que está ya en discusión en la cámara de diputados ya en este periodo eso de alguna manera pues también va a contemplar su medida que los niños de tres años puedan ya asistir a la escuela con todos los derechos muy bien pues te agradezco mucho estimado te mando un abrazo un placer escucharte y te vamos a estar más dando lata por acá un gusto Luis Alberto buenos días igualmente Alejandro Sánchez de El Heraldo haciendo este análisis ahorita más ahorita a ver subiremos la columna de hecho Abigail por favor si podamos ubicar su columna él es columnista de Proyecto Puente no la actualizamos por algún error ahí pero para subirla a Proyecto Puente